Música Sí, y es el 16 de mayo el anfitriado del parque de la exposición y estoy muy contento, estoy muy contento, es un concepto muy grande ahora creo que por el sitio, por el venue se va a llenar donde es una capacidad de 3500, 3800, pero creo que es una bandaza es una banda icono de la música mundial que tiene vigencia desde los 60, 70, 80, 90 y son unos maestros los que vienen entonces creo que es muy buena música, creo que se ajusta muy mucho a lo que nosotros hacemos, que es tratar de traer a grandes artistas creo que va a ser muy bueno yo creo que hay mucha gente amante del rock progresivo y he recibido, créeme que no, no pensé que iba a haber tanta acogida sabía que iba a haber acogida, pero no tanta me han escrito muchísimos mails, me han escrito muchos mails en, respondiendo a las noticias que salieron en el periódico y creo que va a ser fuerte, hay definitivamente un hambre para gran música para muy buena música y viene pues Chris Quire, viene Alan White, viene Steve Pau vienen los monstruos, entonces creo que va a ser una noche obligada para todo rockero progresivo de cajón para todo estudiante de música o músico, es una especie de clase maestra y para todo amante de la buena música realmente los precios están, lo sé mucho, tratando de ser bastante cómodos están en la máscara de 3.80, me parece en la comisión de agencia, que es 8 soles, me suelo después está en 2.20 y más la comisión y está otra zona en 120, 150 me parece entonces por ahí, no me acuerdo, pero están bastantes equipes para lo que es la banda la banda que es muy interesante, van a tocar 3 de los de los, de sus discos más importantes o son hits, es una locura y lo que se llaman los Ancors que espero, que creo que van a tocar varios este, van a ser pues, los hits que no están en esos discos es una banda llena de hits 2 bandas que me parecen muy buenas en el rock progresivo una es frágil y la otra es flor de loto pero normalmente lo que hacemos es mira, es un concepto muy largo es un concepto que va a durar arriba de 3 horas entonces lo he puesto en consideración he mandado material de ambas bandas y estoy esperando que ellos me contesten si hay telonero y que ellos escojan cual telonero bueno, los invito a todos creo que es una banda que no necesita mucha presentación para que lo conocen para que los, para los que la conocen se trata de una de las más grandes bandas que ha habido inglesa si es se presenta este 16 de mayo en el anfiteatro del parque de la exposición y las entradas están a la venta en en tu entrada en Plaza Vea y Vivanda así que los esperamos ahí va a ser espectacular va a ser va a ser un concierto como Dios manda va a ser una joyita de concierto una cosa muy, muy especial una cosa muy, muy especial una cosa muy, muy especial y y y